Si una vez duré no volver a enamorarme, hoy me retrato de mi decisión. Si una vez diga en mi corazón más capiré, me doy cuenta que no mandó en mi corazón. Tú me produces, la sensación que me conduce a llegar al pie de tu ventana. Ven y asómate, que aquí te espero, quiero verte de nuevo. De algo que siento seguro es que mi corazón es tuyo, asómate a la ventana. Quiero ver tus ojos, tu pelo, jógate que siempre lo quiero. Mi reina, tu cara es un pulsar del cielo. Ven y asómate amor, trae serenata. Reina, quiero verte, asómate a la ventana. Ven y asómate amor, trae serenata. Reina, quiero verte, asómate a la ventana. Yo quiero decirte eres mi bendición, traíte alegría pa' mi corazón. Mucho corrí por el mundo y nadie me hizo sentir lo que es el amor. Yo sé que tú me amas y me dan ganas de cantar. No aguanto más las ganas de irme hacia tu ventana. Tú bajas del cielo, te llevas el miedo de volver a enamorarme, por eso te quiero más. Tú bajas del cielo, te llevas el miedo de volver a enamorarme, por eso te quiero más. Venga, asómate amor, trae serenata. Venga, quiero verte, asómate a la ventana. Niki, Niki ya, la industria ahí. N-I-C-K. Dímelo Kevin. Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel. Yeah, yeah, Kevin Flores. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero que un sí, esa sea tu decisión. Ven y asómate a la ventana. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero que un sí, esa sea tu decisión. Ven y asómate a la ventana. Eres muy bella, eres perfecta. Mi corazón te eligió a ti, junto a los dos, tú me harás feliz. Eres muy bella, eres perfecta. Mi corazón te eligió a ti, junto a los dos, tú me harás feliz. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero que un sí, esa sea tu decisión. Ven y asómate a la ventana. Vamos amor, quiero entregar a tu mano mi corazón. Espero que un sí, esa sea tu decisión. Ven y asómate a la ventana. Con la sombra de amor traje serenata. N-aya quiero verte Andómate a la ventana. En la sombra de amor traje serenata. Nunca, nunca, nunca